Tengo mi primera, primera carpita. Un saludo para los amigos de Pesca Deportiva de Chiriquí, aquí estamos con una hermosa carpa aquí, wow, acción de pesca natural y netamente deportiva, con la técnica de Cache and Release, para verla, para verla, muestra la bien, verdad, adiós, estamos en volcán pescando carpas y tengo una en la cuerda, eso, uy tu estas gorda, he comido mucho, cuidadito le quitamos el anzuelo, ponemos esto a un lado, al agua. Gracias. 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 Gracias.